Dime el pascord Desarrollar su oído y entender mejor el inglés hablado Las escenas de hoy están muy interesantes Así que let's begin Veamos la primera escena, presta atención ¿Logró entender eso? Ella comienza haciéndole una pregunta al chico Presta atención Al final le pregunta Veamos la escena nuevamente, preste mucha atención ¿Qué es eso? Y suena la campana y se salva de tener que responder esta pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En tu chichur? ¿Es eso, blot? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entendió? ¿Qué es eso? 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 ¿En tu pantalón? ¿En tu pantalón? ¿En tu pantalón? ¿Es eso sangre? ¿Es eso sangre? Veamos esta escena con subtítulos ¿Qué es eso? ¿En tu pantalón? ¿Es eso sangre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A lo que él responde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What's ¿Qué es? What? ¿Qué es qué? What's what? On your shirt Is that blood? On your shirt Is that blood? On your shirt ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En tu pantalón? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿En tu pantalón? ¿Es eso? ¿Es eso? Vea este pequeño clic sin subtítulos ya sabiendo lo que significa todo lo que ellos están diciendo. Presta atención e intenta entender. Ya usted sabe que blood significa sangre. Excelente. Siguiente escena, presta atención. Un diálogo corto. ¿Pudo entender eso? Aquí vemos que el chico tiene toda la cara ensangrentada. Al parecer sí está metido en cosas raras. Cuando llega, la chica le pregunta. ¿Qué te ha pasado? 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 ¿Cómo te ha pasado? A lo que él responde. I'm K. I'm K. Me imagino que ya usted sabe lo que se está diciendo aquí. Es una pequeña escena muy fácil de entender. Así que veámosla por una última vez sin subtítulos. Antes de verla con subtítulos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? I'm OK. ¿Qué te ha pasado? Si se fija, ella no dice, ¿Qué te ha pasado? Este to, to, con sonido de T tan marcado, ella no lo hace, sino que dice, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? y japan y este te pasa a tener un sonido de n ligero japan y japan y japan y yo qué pasó contigo japan y japan y de esta manera hace que suene mucho más fluido no tiene que hacer una pausa forzada y suena mucho más natural japan y suena mejor que japan como que a mí que estoy bien amo que veamos esta escena veamos esta escena sin subtítulos ya usted sabiendo lo que están diciendo estos jóvenes veamos la primera escena preste mucha atención entendió eso una frase corta concisa hey time to walk escuchó la palabra time time o tal vez escuchó la palabra walk un poco más al final tal vez usted no estaba listo para ver la escena así que veámosla nuevamente preste atención tanto no tiene hey time to walk veamos esto con subtítulos hey time to walk time to walk tiempo para caminar time que significa tiempo to walk para caminar let's go porque titular siempre recuerden que esta palabra walk no se dice wow wow la l del medio no se pronuncia es una l muda no es walk es walk walk eh cuando ve como ella dice time to walk escuche esto sin subtítulos ya usted sabiendo lo que se está diciendo e intente entenderlo todo excelente comenzamos bien fácil veamos que más sigue sucediendo entendió eso ella comienza diciendo escuchemos nuevamente dice al final entendió eso escuchémoslo por última vez sin subtítulos ella está diciendo ¿qué usted entendió? he told you things I've never told anyone I told you things I never told anyone I told you things I never told anyone I told you te dije I told you told es el pasado de tell el verbo decir I told you things te dije cosas I've never told anyone que nunca le he dicho a nadie I've never told anyone ya usted sabe que este I've es la abreviación de I have que es una forma que se utiliza cuando se va a utilizar un participio para transmitir este E que nunca le he dicho a nadie told anyone I've never told anyone tanto el pasado como el participio del verbo tell decir se escribe en told told dicho y dije en pasado told it was all true it was all true era todo verdad it was all true I told you things I've never told anyone it was all true I told you things I've never told anyone it was all true escóchelo ahora sin subtítulos ya sabiendo lo que se dijo preste mucha atención I told you things I've never told anyone it was all true se fija como ahora tiene la capacidad de poder entender lo que se está diciendo más fácilmente esto son sus oídos destapándose y entendiendo el inglés hablado por eso este tipo de clases son tan importantes veamos que más sigue sucediendo ¿puedo entender eso? es obvio que aquí la actriz está bien molesta una inicia diciendo you know what I am done with you preste atención y escúchelo nuevamente ¿lo captó? ¿entendió esa parte? head down shut your mouth and follow my lead tal vez esto puede escucharse complicado tal vez esto puede escucharse complicado para usted pero si se queda analizando por un instante lo que ella dijo aquí usted va a poder entenderlo escuchémoslo nuevamente es esto de head down shut your mouth and follow my lead ¿usted tiene la idea de qué significa? ¿logró entenderlo? veámoslo con subtítulos si se fija cuando ella dice este you know what no agrega el do aunque gramaticalmente lo correcto sería decir do you know what cuando se está hablando inglés en la vida real hay muchas cosas gramaticales que suelen obviarse en este caso el auxiliar do no se utilizó en vez de ser do you know what ella dijo you know what you know what y fue mucho más rápido y veloz y simplemente agregó una entonación de pregunta you know what I am done with you I am done with you terminé contigo I am done yo estoy hecho literalmente pero esto se traduce como terminé I am done with you contigo terminé contigo head down shut your mouth and follow my lead head down shut your mouth and follow my lead head down head down es como una expresión que significa mira al piso head significa cabeza y down es hacia abajo head down es como la cabeza abajo head down shut your mouth shut your mouth es cierra la boca shut your mouth shut es otra forma de decir cerrar al igual que close cuando se habla cuando se habla de cerrar la boca que es un término despectivo es básicamente una ofensa se utiliza mucho esta palabra shut 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 your mouth cierra la boca en follow my lead en follow usted sabe lo que significa follow follow es seguir follow my lead y sigue mi ejemplo sigue mi liderazgo sígueme a mí en follow my lead en otras palabras le está diciendo cállate obedéceme y mira como lo hago veamos los sin subtítulos e intenta entenderlo todo excelente siguiente escena preste mucha atención escucho la palabra minute o la palabra save escúchelo nuevamente wait a minute do you come back to save me wait a minute did you come back to save me wait a minute espera un momento espera un minuto wait a minute do you come back to save me regresaron para salvarme a mí do you come back to save me come back regresar wait a minute did you come back to save me wait a minute did you come back to save me wait a minute did you come back to save me veamos que le contestan corto y certero ella parece un tanto afligida pudo entender esto ella dice I'm glad that you entendió esa parte escúchelo nuevamente I'm glad that you survived I'm glad that you survived veamos esto con subtítulos ¿saben lo que significa este I'm glad I'm glad that you survived I'm glad that you survived I'm glad estoy feliz estoy contenta I'm glad that you survived de que hayas sobrevivido I'm glad that you survived I'm glad that you survived I'm glad that you survived nuevamente sin subtítulos I'm glad that you survived veamos que más sigue ocurriendo en esta escena ella se devuelve y le dice I just want to be very clear entendió esa parte al inicio I just want to be very clear I just want to be very clear do not ever contact me again entendió eso do not ever contact me again do not ever contact me again ¿ok? with pleasure ¿qué es esto que él dice al final ¿entiende eso? with pleasure with pleasure with pleasure veamos todo esto con subtítulos I just want to be very clear do not ever contact me again ¿ok? I just want to be very clear do not ever contact me again ¿ok? I just want to be I just want to be este wanna be este wanna es la abreviación es la abreviación de want to que se utiliza muchísimo cuando se está hablando en inglés I just want to be clear I just want to be very clear solo quiero ser muy clara do not ever contact me again no vuelvas a contactarme otra vez again ¿ok? with pleasure a lo que él responde with pleasure como con todo el placer veámoslo nuevamente sin subtítulos veamos la siguiente escena protecting the people you love is never a mistake maybe one day you'll care enough about someone to understand protecting the people you love is never a mistake ¿entendió eso que él dijo al inicio? protecting the people you love is never a mistake protecting the people you love is never a mistake maybe one day you'll care enough about someone to understand protecting the people you love is never a mistake Proteger a las personas que amas Proteger a las personas que amas Nunca será un error Tal vez un día te preocupes con alguien Tal vez un día te preocupes con alguien Para entender eso Proteger a las personas que amas nunca es un error Tal vez un día te preocupes con alguien Para entender eso Tal vez un día te preocupes con alguien Para entender eso Tal vez un día Quizás algún día Te preocupes con alguien Lo suficiente Para entender eso Proteger a las personas que amas Nunca es un error Tal vez un día te preocupes con alguien Para entender eso Proteger a las personas que amas Nunca es un error Tal vez un día te preocupes con alguien Para entender eso La siguiente escena Será usted Quien tendrá que traducirla En la caja de los comentarios Estaremos reproduciendo la escena dos veces Si lo entiende a la primera Escriba Entendía a la primera Y lo que entendió Y si entendió a la segunda Escriba Entendía a la segunda Y lo que entendió También Si tiene que repetir la escena Varias veces más Siéntase libre de hacerlo Hasta que usted logre entender Lo que se está diciendo Recuerde que lo importante es Que ejercite su oído Escuchemos la escena ¿Logró entender eso? Escriba en los comentarios Lo que entendió Veamos la escena Una segunda vez En esta escena Vemos que Chris Evans El actor Está en serios problemas Veamos que más sigue ocurriendo Presta atención ¿Logró entender eso? No sé No sé No sé Probablemente Perdón de la escena Logró entender eso Escuchó la palabra Yesterday Yesterday Que ella utiliza Al final Sorry about yesterday Ella dice Sorry about yesterday Sorry about yesterday Él comienza Realizándole una pregunta ¿Logró entender eso? Que él dice Al inicio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? Probablemente Él le dice, wear your pants, y ella responde, I don't know, I'll start probably, I don't know, I'll start probably, I don't know, I'll start probably, I don't know, I'll start probably. Where are your parents, where are your parents, where are your parents, si se fija, este chico no hace ninguna pausa para decir esta oración. Where are your parents, where are your parents, no, incluso este are, are de aquí es solamente, él hace un pequeño sonido de R, Where are your parents, where are your parents, where are your parents, donde están tus padres, parents, significa padres, where are your parents. Y ella le responde, I don't know, no lo sé, I don't know, upstairs probably, arriba probablemente. Upstairs, es como en el piso de arriba, upstairs probably, probablemente, I don't know, upstairs probably. I'm sorry about yesterday. I'm sorry about yesterday. Lo siento por lo de ayer. O lo siento por lo que pasó ayer. I'm sorry about yesterday. I'm sorry about yesterday. I'm sorry about yesterday. I don't know, upstairs probably, 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 I'm sorry about yesterday. I don't know, upstairs probably, I don't know, upstairs probably. I'm sorry about yesterday. I don't know. I don't know, upstairs probably. Bueno, amigos, ¿cómo está? Yo soy Eduardo y el día de hoy estaremos aprendiendo inglés con escenas de películas. Ya usted sabe cómo funciona esta dinámica. Estaremos viendo una escena en inglés varias veces, totalmente en inglés, y luego volveremos a ver la misma escena, esta vez con subtítulos. Para ver si lo que usted entendió y lo que estuvieron diciendo dos personajes, es exactamente lo mismo. Este tipo de clases son buenísimas, ya que les ayudan a desarrollar su oído para entender el inglés hablado del día a día. La clase de hoy va a estar muy interesante, tenemos escenas muy buenas, así que, let's begin. Veamos la primera escena, preste mucha atención. I want you to stay away from my family. ¿Entendió lo que dice esta señora? Ella parece un tanto molesta. Pudo captar la palabra family, family. Ella inicia diciendo, I want you, I want you. Tal vez iniciamos muy deprisa y usted no estaba listo, así que veamos la escena nuevamente. Ella dice, I want you to stay away from my family. Ella está siendo muy clara y vocal con lo que está diciendo, así que es fácil entenderla. I want you to stay away from my family. Excelente, veamos esta misma escena con subtítulos. Quiero que tú, quiero que tú, o te quiero, to stay away. ¿Qué es este stay away? Stay away es un phrasal verb que significa mantenerse alejado, alejarse. Stay, stay, que es como quedarse, y away, que es como lejos, quedarte lejos. I want you to stay away. Quiero que te quedes lejos o que te mantengas alejado from my family, de mi familia. Excelente, veamos la siguiente escena. Presta, preste atención. ¿Pudo entender ese diálogo corto? ¿Entendió la palabra business? ¿Pudo escucharla? Escuchemos nuevamente. Le inicia con una pregunta. So, how is business? A lo que él responde. Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Veamos esto con subtítulos. Yeah. Este hombre parece que está planeando algo, y no algo muy bueno. So, how is business? So, how is business? So, how is business? Entonces, ¿cómo van los negocios? Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Oh, you know. Bueno, tú sabes. Sunday is good. Algunos días buenos. Sunday is great. Algunos días geniales. Yeah. So, how is business? Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Yeah. Y procede a mirar de manera sospechosa a un costado. So, how is business? Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Yeah. Yeah. So, how is business? Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Yeah. Veamos esta escena una vez más, esta vez sin subtítulos. Ya usted sabiendo lo que se dijo, intente captar cada una de las palabras que utilizan los personajes. Business. Good. So, how is business? Oh, you know. Sunday is good. Sunday is great. Yeah. Excelente. My mom went to see my dad. I don't know why. Probably to talk about me. Pudo entender lo que dice esta chica. Escuchó la palabra mom. Ella inicia diciendo my mom. My mom. Escuchemos esto nuevamente. My mom went to see my dad. I don't know why. Pudo entender esa parte. My mom. My mom. Y luego sigue diciendo algo más que usted debería ser capaz de entender porque es un vocabulario básico. Así que escuchémoslo nuevamente. My mom went to see my dad. I don't know why. My mom went to see my dad. I don't know why. My mom went to see my dad. I don't know why. Probably to talk about me. Escuchemos esto con subtítulos. My mom went to see my dad. I don't know why. My mom went to see my dad. I don't know. My dad. My mom went to see my dad. I don't know why. My mom. Mi madre. Went to see my dad. Went to see my dad. Went. Es el pasado del verbo to go. Que significa ir. Went to see my dad. Fue to see. A ver. My dad. A mi padre. A mi padre. My mom went to see my dad. I don't know why. No sé por qué. I don't know. I don't know why. No sé por qué. My mom went to see my dad. I don't know why. Probably to talk about me. Probably to talk about me. Probablemente to talk about me. Para hablar acerca de mí. My mom went to see my dad. I don't know why. Probably to talk about me. Veamos esta escena una última vez Esta vez sin subtítulos Ya usted está viendo lo que se estuvo diciendo Intente entenderlo todo Excelente Veamos qué más sigue sucediendo en esta escena Pudo entender esto Yo diría que la palabra clave de este diálogo Es la palabra que dice al final Escuchémoslo nuevamente Intente entenderla Escuchó la palabra enemies He loves his family But he has a lot of enemies Él ama a su familia But he has a lot of enemies Pero él tiene muchos enemigos Siguiente escena Preste atención ¿Puedo entender esto? Aquí obviamente Leo Nielsen Está robándole el vehículo Está robándole el carro A un policía Simplemente por lo que vemos en la escena Podemos entender Parte del diálogo Radio Radio Le quita la radio Cell phone Cell phone Le pide el celular Claro está todo esto Mientras lo apunta con el arma This is gonna end bad for you Y aquí hay un poco más de diálogo El policía dice This is gonna end bad for you ¿Usted logró entender eso? This is gonna end bad for you Don't be such a pessimistic Y se va Veamos esto con subtítulos Radio Cell phone This is gonna end bad for you This is gonna end bad for you This is gonna end bad for you Esto va a terminar mal para ti Don't be such a pessimistic No seas un pesimista Radio Radio Esto no es Radio No se pronuncia como si tuviera una A Sino como si hubiera un pequeño sonido de E Radio 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 Cell phone This is gonna end bad for you Don't be such a pessimist Radio Cell phone This is gonna end bad for you Don't be such a pessimist Radio Cell phone La siguiente escena será usted quien tendrá que traducirla en la caja de los comentarios Estaremos reproduciendo la escena dos veces Si lo entendió a la primera, escriba, entendí a la primera y lo que entendió Y si entendió a la segunda, escriba, entendí a la segunda y lo que entendió También siéntase libre de repetir esta escena tantas veces como sea necesario Hasta que usted logre entender lo que se estuvo diciendo Lo importante aquí es que usted ejercite su oído ¿Está listo? ¿Está listo? Veámos la escena ¿Logró entender eso? Escriba lo que entendió en la caja de comentarios Veámos la escena por segunda vez Excelente y bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy Ya saben que si les gustó le pueden dar like al video, suscribirse al canal Y compartir esta clase con más personas que quieren aprender este hermoso idioma Fue una clase corta pero sustanciosa Así que espero que les haya gustado Yo soy su profesor Eduardo Nos vemos en la próxima Someone killed my mom That's what happened It was not my father